Niña, no te ruborizas como el abador Y aún buscan tus ojos a los pájaros Niña, no te ruborizas como el abador Hoy las viejas hablan Y un nuevo mundo estallan Del corazón a los labios Y nos quedamos aquí Del corazón a los labios Mayores, menores Del corazón a los labios Del corazón a los labios Del corazón a los labios Con ustedes, amigos, compañeros, mis amigas, mis hermanos Ángel de Quinta Tú eres la rosa De mi pantalón Llega los párpados Y ven, y ven El viento y las viejas hablan Y un nuevo mundo estallan Del corazón a los labios ¡Viva! ¡Viva!